Música Los medicamentos huérfanos son aquellos que se desarrollan específicamente para combatir contra las enfermedades raras. Es aquello que las farmacéuticas en principio no tendrían más interés para desarrollar porque no afectan, no pueden ser útiles para una gran cantidad de personas, pero que las instituciones oferen aspectos favorables en cuanto a la su explotación o la su designación como medicamento y entonces se pueden utilizar para el tratamiento de malalties raras. El haber conseguido esta designación de medicamento huérfano es un hito y es un reconocimiento al trabajo hecho. Ya son más de nueve años en Valentía Biofarma y otros tantos años previos de investigación académica en la Universidad de Valencia. Significa que toda esta trayectoria y este recorrido ha llegado a ese hito a partir del cual se espera que en un futuro no muy lejano se pueda progresar en los estudios preclínicos e iniciar un ensayo clínico por pacientes. Supongo que beneficios a la hora de las tasas que se han de pagar para determinadas opiniones de la Agencia Europea del Medicamento y otras ventajas en cuanto al periodo de tiempo en el que se puede comercializar ese medicamento como en términos de exclusividad. Valentía Biofarma es una spin-off de la Universidad de Valencia. Somos un laboratorio biotecnológico y nos dedicamos a la búsqueda de fármacos contra enfermedades raras utilizando la mosca drosophila melanogaster como herramienta para la búsqueda de fármacos. Hablamos de enfermedades raras en los casos en los que se trata de enfermedades, no la rareza en el sentido que solemos atender la palabra, sino en el sentido anglosajón de la infrecuencia. Son enfermedades muy infrecuentes que afectan a un pequeño porcentaje de la población, pero la característica común que hay entre ellas es que hay miles de estas enfermedades y que en su mayoría son de una causa genética. La histofía miotónica es una enfermedad neuromuscular que provoca una incapacidad de los pacientes que la sufren para descontraer los músculos. Es decir, en un momento en el que los músculos se contraen, estamos haciendo una cierta presión, después esa relajación de los músculos es lenta y esto es la miotonía. Entonces es un proceso que va provocando una degeneración de los músculos de todo tipo, incluidos los músculos cardíacos. Es una entidad química, es una molécula pequeña, se obtiene a través de un proceso de síntesis y este compuesto lo que se ha demostrado es que tiene un potencial terapéutico en modelos animales que permite plantear la posibilidad de un ensayo con pacientes. No sustituís un gen humán, como en otras enfermedades, pero sí que evita que ese efecto tóxico que tiene la mutación responsable de esta enfermedad autónica no enlloc a los fenotips, a los síntomas de la enfermedad autónica. Los modelos de experimentación son, en este caso, los primeros que se utilizan para lo que es la búsqueda de los fármacos, son insectos transgénicos donde hemos manipulado su genoma y hemos hecho que estos insectos reproduzcan aspectos básicos de la enfermedad humana. No conseguimos que el insecto se convierta en un humano, pero sí que los aspectos biológicos más fundamentales de esta enfermedad se reproduzcan en el insecto, de manera que con esto se convierte en una herramienta para la búsqueda de los fármacos y también para comprobar que son eficaces. Estamos ansiosos por saber cómo actuará un medicamento como este sobre los pacientes afectados por la enfermedad. Entonces, todavía no podemos decir cómo funcionan los pacientes. Lo que sí que podemos decir es que en los modelos animales la respuesta es muy prometedora.